Estamos en contra de la violencia venga de donde venga y quiero decirle además que estamos investigando los hechos de ayer. Nosotros repudiamos esos hechos, no son revolucionarios, no señor, son AMPA común y los tenemos plenamente identificados. No son revolucionarios, así lo digo. Así que ya tenemos las investigaciones bien adelantadas, porque aquí también hay un plan para desestabilizar, así lo digo. Plan bien diseñado por sectores paramilitares. Lo que nosotros tenemos en Mérida son sectores que son traídos de otras partes para venir a crear el caos acá.